Andrés Pastrana confronta a Gustavo Petro y afirma que, en las elecciones presidenciales del 2022, hubo fraude. El expresidente de Colombia se refirió a lo dicho recientemente por el jefe de Estado, Gustavo Petro, quien insistió en que el software de la registraduría supuestamente pone en peligro la democracia. El presidente Gustavo Petro volvió a poner en tela de juicio al sistema electoral de Colombia. Lo hizo durante las últimas horas, en medio de la posesión de los nuevos magistrados del Consejo de Estado. El jefe de Estado insistió en que el software de la registraduría supuestamente pone en peligro la democracia colombiana. Teniendo en cuenta lo anterior, el expresidente Andrés Pastrana se pronunció este viernes 8 de marzo en su cuenta en la red Social X. Le recordó al jefe de Estado que el software que él mismo menciona es el que se utilizó en su elección como presidente de la República. El software que se refiere a Petro Gustavo es el mismo que se usó en su elección. Con esta declaración Petro confirma mi denuncia. En las elecciones presidenciales del 2022 hubo fraude, dijo Pastrana a través de la citada red social. Vale destacar que Petro también dijo en la Casa de Nariño que supuestamente hubo un fraude electoral contra todo un partido político como el Mira. Ellos, Mira, que son muy organizados por sus afinidades religiosas, tienen una militancia muy. Y yo les tengo envidia a veces, no tenemos la misma fuerza. Lograron captar mesa por mesa en todo el escenario electoral nacional los resultados de acuerdo a sus testigos y con esa documentación fueron a poner la demanda al Consejo de Estado. Nadó el presidente. Y agregó, la conclusión es, el software de la registraduría con el que se hacen los escrutinios es maleable, es modificable, es débil, es manipulable desde adentro, desde afuera. Y fue a través del software que se hizo el fraude al partido Mira, en beneficio de otros que ya no vale la pena recordar. Esa sentencia mostró una debilidad propunda al sistema electoral colombiano.